Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Tomb Raider, el juego que no se supone que tenía que ser lo que iba a grabar, pero pasa que me compré el Shadow of War, que era el siguiente que quería hacer, Middle of Shadow of War, y tras grabar dos episodios el juego va horriblemente mal en mi ordenador, ya lo siento, de verdad. Aquí, al menos con este, los gráficos no son un problema, porque puedo jugar a tope, lo que se dice, creo que puedo jugar en alto sin que pase nada con los FPS, pero en el otro te juro que era imposible, estaba todo al mínimo y tal, y me bugueaba y había rollazos, nada, que fuera, que se va toda la mierda, que vamos a jugar a este juegazo, ¿vale? Y más adelante, cuando tenga otro ordenador, ultra gráfico, Dios, que se que, jugaremos al Middle of Shadow of War, así que de momento, Tomb Raider, este juego, ya me lo he pasado entero, ¿vale? Esto es a partir del 86% que tengo, vamos a pasarnos sobre la campaña, no voy a repetirlo al 100%, desde luego que no, y mi idea es hacer este, luego el 2 y luego el 3, no sé, porque tendré el mismo problema, no sé hasta qué punto el ordenador es capaz de soportarlo. Así pues, vamos allá con la nueva partida, a hacer una nueva, para no tener que borrarla, y en normal. Tampoco es cuestión de ponerlo en difícil. Y vamos allá, Lara Croft. 2013 este juego, creo. Vaya. En los mejores momentos. Cuando vemos nuestra vida en un segundo. Encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Ah, un señor, vale. Ese algo es un amigo. Un amigo. Que nos impulsa. Corre, Lara. A ver, ¿qué más da ese medio barco que el otro medio, sabes? Sacachof. Sacachof. Vale, perdón Estaba contestando unos whatsapps Y bueno Pues sí, ha habido un naufragio Más adelante nos contarán que estábamos haciendo Y todo eso Me acuerdo más o menos De la historia Bueno, los matices Estos sí, estos gráficos sí que son Estos gráficos sí que son Algo que mi ordenador soportará ¿Eran tan feos los subtítulos? Son feísimos Son horribles de verdad ¿Qué ha sido eso? Me ha pegado el agua Era como un ser de agua Me acuerdo Más o menos El 2 no me lo pasé, este sí Cuando me lo compré Tenía un ordenador nuevo y dije Buah, 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 me lo va a pasar La trilogía Decían El origen de Lara Croft ¿Cómo Lara Croft se convirtió en una asesina? Lleva 3 juegos Eso lo ha visto en vídeos y tal 3 juegos convirtiéndose en una asesina despiadada Aquí veréis Veremos que mata ya un montón de gente Pues en los 3 juegos que hace Sigue siendo una niña inocente Que, oh Dios mío, me veo obligada a matar Bueno Oh Dios Estoy en un saquete No sé si haré seguidos o subiré el El Overlord 2 A lo mejor me apetece hacer el Overlord 2 Y entonces luego ya este No lo sé, ya veremos ¿Puedo moverme o algo? Ah vale, sí Entiendo Jope Ah No puedo morir así Hombre, yo que sé ¿Pero esto ha sido malo o bueno? Un poco, ¿sabes? Está bien, basta Adiós No me acuerdo de esto Bueno, todo el mundo sabe Que en videojuegos y películas La zona esa La zona donde Clara tiene el pincho Es una zona donde no hay nada Es un hueco Entonces cuando alguien es atravesado Es disparado O recibe heridas en esa zona Está bien Le duele mucho Pero no le pasa nada En esa zona Los humanos no tienen nada Tienen un agujero Se llama Bolsa de conveniencia Es un órgano ¿Vale? La bolsa de conveniencia Es un órgano Que tienen los humanos ahí Que solo sirve para Recibir golpes Este es nuestro, ¿no? Sí, es una chica Así que Bueno, un chico No sé lo que es Tiene moño Pero claro Hay hipsters hoy en día Así que no sé No se sabe Bueno, me lo voy a tomar a humor El juego Porque Antorcha No herramienta obtenida Esto es Adiós Que me quemo Adiós Gracias Si te las tomas a humor Es mejor Además En realidad Con mucha tranquilidad Lara se ha Pulsar cupa de examinar Entorno Buah, primera noticia Ah, vale Esto por aquí Pulsar, ¿qué? Ah, para saltar Ah, vale Ok Vale, sí No estás ni apuntando a eso Pero me parece bien Espera que va a petar Ahí vamos Ya ¿Ves? O sea Le duele Pero puede pegar saltos Está bien Está bien Ella está a gusto Ahí va Un señor Me sorprende ahora Lo poco que te dicen En este juego Te sueltan A la locura Entiendo que Para cuando salió Era como Dios mío Qué bien hecho Está esta mierda Oh, Dios mío Lara Croft En estas situaciones Es bastante increíble Mientras limpio la sangre Y todo el rollo Bastante bien Me gustan estos gráficos Son Son bonitos Y mi ordenador Puede soportarlos A ver No tengo un ordenador malo Pero Ya se me queda un poco Obsoleto Si quieres hacer Guarradas muy grandes Muy grandes Vale 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 En el momento Solo tenemos fuego Ah Extensor Que hemos tirado Que hemos tirado No entiendo Que eso se va a apagar Ah Vale Puede ser que No Claro Pero es irrelevante Que yo le prenda fuego A esto Madre de Dios Porque cuando pase Por el agua Se va Ah No había visto esto A ver Esto Esto para que vale Ni Anda Ah Ahora si Vale Ya digo Si me sorprendo Es porque no me acuerdo Como se De como se hacía esto No por nada Una mina Una mina Bueno Episodios de una hora Más o menos Es mi idea No te das prisa No se hay un botón De correr Pero Yo no Nada que le da Lo que yo le de Le hace correr Hasta luego Madre mía No hay Ese barco Ahí Bueno Vale Suéltame Cerdo Ay No se si Vale No me acordaba Que eran muy brutas Las escenas de muerte No se si era F o E Yo le he dado algún botón al azar Pero no me ha dicho cual ¿No? O sea que mata esa Vale F F Madre mía Madre mía Hay muchos quick time events Tengo entendido Unos cuantos No si Mucho rollo de Aquí es cuando Clara creció Pero No vale Porque ella ya tenía Una forma física Preparada desde antaño O sea yo me meto en esa cueva Y no pasó el primer puzzle Ya por la fuerza de Y la herida Y le di a Lara Se te ha curado Se te ha curado la herida Lara Que no la tienes Sí que la tiene ahí Vamos a seguir tocando un poquito Y todo esto porque tus amigos No te han visto Cuando los estabas llamando Madre de Dios Juegazo Pues vamos a verlo Vale A ver si saltamos Como siempre Correr no se puede entonces Con shift Hace una cosa muy rara Es como un Ah me caigo Pero no es correr Me encanta la dobladora Al español De este juego También tumbas Y secundarias Esas cosas Haré pocas Pues ya hice Ya me la O sea ya hice la mayoría Y no me apetece Volver a A ponerme a ello Algunas Es como necesaria Porque tiene armas O sea en las tumbas Están las armas Esto es lo que hace Cuando Cuando shift Las armas Y las cosas Y tal Mejoras Y tal Pero Tampoco Me voy a poner A tope Porque Va a ser una serie Digamos Pseudo rápida Aún así el juego Es largo Tan solo la campaña Tiene eso aquel Puede hacerlo Tú sí Tú sí puedes Solo tú Y Nathandrake Podéis hacer Podéis hacer Estas cosas Por convenio Y Kratos A veces Pero Kratos Menos Lo de Kratos Y destruir salientes Es menos Exagerado Yo me hubiera quedado Allí Al otro lado Del saliente Madre de Dios En su momento Esto era Pues han pasado Cuántos Seis Cinco años De este juego Y la diferencia Gráfica Con algunos juegos Es abismal Ya Imagínate El futuro Hombre Si está su mochila Sí ¿Sabes? Ah Revisaré las cosas Claro ¿Qué era eso? Bueno Radio de dos vías Nueva herramienta obtenida Adiós Tenía que pasar esto O es que soy imbécil Sé que te ponías Agarra con la E Pero tampoco me he muerto Así que Entiendo que Era una Supongo que era una posibilidad ¿No? Podía irme por los dos lados Refúgiate a la tormenta A lo mejor solo estaba este camino Pues para arriba no parece que hubiera Bueno de momento no tenemos menú Ni mapa Ni rollos Ni nada Bueno sí Sí que hay un mapa Sí pues a lo mejor era por Por aquí había un Un algo Bueno ya nunca lo sabremos Es que también Tiene que pasar un frío Mira yo no tiene Bueno sí que tiene ya la herida Me voy a callar Sí que tiene la herida todavía Pero Ya digo Tampoco es muy problemática Esa herida Tiembla como si hubiera un vibrador dentro Me está dando frío a mí Imagínate ¿Ves? Otra de las panelas Que mucha gente hubiera Ah que tiene una cerilla Pues a lo mejor no prende ¿Sabes? O sea Ramas mojadas No sé yo hasta qué punto Muy rápido He aprendido eso ¿Eh? Es el fantasma del PT Es el fantasma del PT El Ese del De Silent Hills Vídeo Vídeo Momento Vale Ya está Sam Esto es serio Oh cariño Lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara ¿Conoces esto mejor que nadie? Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Roth confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso ¿Vale? Me quiero emborrachar Vale Vale Y Sam Gracias Nada hombre Tranquilos no está siempre tan seria Vamos derribalo Valtítase ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunté para un viaje de plata Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Roth No tiene sentido seguir los pasos de otras personas Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara Yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Lara Kram no era... 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Tiene que hablar de botes... Madre mía Es un barco A 1080 A 1080 grabando la cámara, eh Mira, si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua es navegable No podéis estar hablando en serio Basta Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Que lo tenéis Google Maps para encontrar la isla Bueno, como en todos los videojuegos de este palo, ¿no? Nadie tiene Google Maps Google Maps no existe en los universos en los que la gente Encuentra las ciudades perdidas Bajo la luz del sol, ¿sabes? Si están subterráneas puede pasar Si no, no ¡Ay, qué frío teco! Busca comida Primera y única vez que vamos a hacer esto A ver, un venado está bien Si tienes algo para matarlo Bueno, de momento Bueno, sí Sí, sí, puedes usarlo, sí Nadie te lo va a impedir Yo saltaría y me agarraba el cadáver Vale, vale, vale ¿Ves? Si te hubieras agarrado el cadáver No hubiera pasado eso Arco improvisado Arco improvisado, nueva herramienta obtenida Veamos si esta tecnología va a dar A la fuerza Solo recuerda el entrenamiento de Rod Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Vale Tengo hambre Debo buscar algo de comer Pero la te va a comer un venado así de... ¿Tú crees que... de verdad? ¿Crees que... eh, mira Eso es lo típico que lo destruyes y... Y te dicen enhorabuenas Destruido... Uno de 88 Y tú dices Ya, vale No voy a hacerlo En serio, es horrible eso Porque no te los... Ni te los marca en el mapa ni nada, eh Has destruido el primero de los... De... de... de estos Hay... 20 Buena suerte Porque no te voy a decir dónde están Y no te los decía, eh El mapa nunca te señalaba esos ¡Uy! ¡Saca! Vaya, hombre ¡Oh, oh! En la boca Bueno, en realidad En la... En la nuca ¡Eh! Que estaba sobre el agua Lo siento Pero... ¿Cómo te vas a comer esto? O sea... Lara Realista ¡Arr! Le pego un bocado ahí A la pata A la boca Al ojo ¿Tú sabes lo que te puede pasar Si te comes un ciervo crudo? Recién sacado de... Como me diga que ya ha comido Es que le pego un... Ya está, ya has comido Ya... ya has comido ¿Tú... tú crees? ¿Tú crees? No sé si te vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre se habla... Que ya... Que ya has comido ¿Tú crees? O eso es el campamento que vas a llevar ahí la... La carne Como me diga que ya ha comido Es que es para pegarle un tiro ¿Eh? Bueno, esto lo vamos a hacer todo el rato ¿Vale? Porque se juega así a este juego Haciendo... ¡Cum! 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 Dime que... Dime que al menos... Entiendo que sí que va a haber animación de poner la carne al fuego o algo Porque es que si no es... ¡Ah! ¡No lo va a haber! ¡Madre de Dios! ¡Santo bendito! Gata punta de habilidad en el menú habilidades para mejorar tus actitudes Eh... Aquí está cazadora Superviviente Vale Eh... A ver Sobre el entorno marimán Dentro dice que voy a encontrar Consigue pesas adicionales Sacar cada vez de animales suministro de comida Busca fondo de las cajas suministro para encontrar estos adicionales Consigar estos adicionales Y saquear muy adicionalmente cada vez de animales Alquí de los ingeniosos Recuperan fechas cada vez de los enemigos Estas no puedo Estas ya no puedo, ¿no? Ah, esos son del rango 2 Vale Eh... Me Por ejemplo Pero de verdad Has comido de... Has comido del bicho ese así tan tranquilo Mira Luego creo que me da nota más Esto es algo más Palabra Conrad Roth Capitán del Endurance Bueno Hemos naufragado en una isla Dentro del Triángulo del Dragón Roth Estás vivo Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté en una cueva Había un tipo loco Roth Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Me comí un ciervo crudo Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave Gira no pararse Seguirá adelante Busca la manera de subir la montaña Vale, sí que estás comiendo ahí Gracias Algo de coherencia Vale, por favor Lo agradezco tremendamente Muy bien, vamos para allá Si juego mal 2 justo después de este Veremos la diferencia abismal Ah, mira, se ha abierto esa puerta Hola ¿Hay alguien ahí? Hola A lo mejor puedo ir por aquí Sí Ha sido el cadáver Marius Para dejarte caer Pensaba por un momento Que iba a saltar como una Me cago en la leche A tirarse como una ninfómana ¿Qué son estas matas? No sé ¿Chino? Ah, dices estas No puedo hacer eso Y le da a apuntar Pues no sé niña Pero de verdad que me estás dando un frío El verte Máscara tradicional No de un demonio Que representa a una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Que guay Me mola el rollo de que los coleccionables No siempre sea que lo coges y ya está Sino que tengas que mirar a hacer algo ¡Eh! ¡Comida! ¡Oh! Un violet Bueno Bueno No es un violet Pero vale ¡Pico! No podemos apagar esto Está poniendo muy nervioso En realidad yo creo que haciendo esto Te lo cargas Lo acabas de coger y ya te lo cargas ¡Saca! Ya está roto el pico ese Pero si era un palo pegado a un cuchillo ¿Cuánto aguanta eso? No, no un palo pegado a una aguja Era un palo pegado a un cacho cuchillo Ni siquiera un cuchillo entero ¡Hop! Niña, niña, niña Apaga la entorcha No te he buscado Hey, mis amigos ¡Hola! ¡Bum! En la boca ¿Has entendido? Entendido Hemos hecho fuego Busca el humo Estamos de camino Pero ¿Qué pasa? Jope, ¿por qué dudabas? Si era tu amiga ¿Quién es ese? Si te ha asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera ¿Quién es ese tío? Acabamos de hablar con tu circulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que me ha quedado Fíate, fíate, fíate de ese hombre Clava el pico en la cara Tiene collares Es malo Pico en la cara Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Me he comido un ciervo Sí, Jimmy ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años ¿Crees? La reina Hímico controlaba todo Japón ¿Crees, Sam? Que es momento Que es momento para contar estas mierdas Era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa Un ciervo, Sam Me he comido un ciervo La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Crudo Cuántas veces vanecía esa frase Un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Hímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta Allende los mares ¿Qué significa Allende? Aparte de la autora de los espíritus O sea Si Matías ha raptado a Sam Que creo que era lo que había pasado Es imbécil por no matarte Pero en el caso que Sam te hubiera abandonado Un pedazo de asquerosa ¡Adiós! Ya estás muertísima No, no, Lara No me cuentes rollos Estás muerta Adiós Qué suerte que ya tengo De flechas infinitas ¡Ah! ¡Ay! ¿Desde cuándo puedo parar el tiempo? O sea, mal, eh A esta tía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que le ha pegado un tiro al cepo? ¿Cómo le pegas un tiro a un cacharro metal? Además, ¿para qué? ¿Estaba contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con este tipo Me he desmayado Y al despertarme Ya no he estado aquí No teníais que haberos ido por ahí Me habíamos encontrado Amigo O sea, por favor ¿Qué hay de Rod? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rod Y el resto Nos disfarsamos Para buscar a Sam ¿Tú crees? No, no Voy ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Con Rod Vamos a buscar a Sam Y al tal Matías Nunca os separéis Sobre todo si no tenéis ni idea Donde vais ¿Te encuentras bien? No No Los cepos en realidad, tío O sea Los hacen para pillar osos Tú sabes que la pata O sea, está hecha para que un oso No se pueda soltar La pata de un oso Es dos veces la de un humano Siéntate aquí O sea Veré Que hay más adelante La hace picadillo La pata de un humano No creas tú que es tan fácil Vaya No es sospechoso el hombre ese Ay, Dios No puedo creer que estemos en una expedición En busca de mis antepasados Desde que le conté a la historia Hímico ha estado buscando su reino Yo la verdad Es que nunca me paré a pensar Si era una historia real Mi abuela me la contaba Como si fuese un recuerdo Hace miles de años La reina Hímico Bernada Yamatai Hímico manejaba su antojo La salida del sol Y todos sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los mares Pero un día Yamatai desapareció Sin dejar rastro Y pasó al olvido Bien Coleccionables Muy interesantes Que vamos a pillar Ah No tengo Ah, bueno, es verdad Cuenta mierdas Cada vez que se sienta aquí Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Vamos a escucharla, venga Y he naufragado en una isla Del Triángulo del Dragón Al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos de naufragios De hace siglos No hemos sido los primeros Y sé que no estamos solos Hay algo en este lugar Que no me gusta nada Si no logro abandonar la isla Quizá alguien encuentre esto algún día ¿Dónde estás grabando todo esto? Ah, claro No tengo antorcho Ahora sí Esto me dará objeto, ¿no? Restos Recoge restos Para mejorar las armas En los campamentos base No me caen más flechas Necesitas un pico más resistente Para abrir esto Recoge restos Para mejorar el pico ¿Cuántos restos me hacen falta? Si ahora voy a mejoras Ah, no Es que no está disponible nada Vale, perdón ¿Ves qué es eso? Es que tienes que dar un montón de vueltas O sea, luego tienes que volver aquí y tal Y entonces ya Lo puedes coger No, ya a mí tampoco Y no ha muerto Vale Ya digo, voy a explorar No me va a parar mucho Pero algo Algo sí que exploraremos Le he metido a la flecha al ciervo, ¿verdad? ¡Ue! Caja de oro Esto tiene un Falta algo Ah, no Esto no tiene nada extra Simplemente máscara, ¿no? Madre de Dios El ciervo Oh, ves Eso es de una tumba Lara está atravesando Una crisis de confianza Por su propio vida Actuaré de forma alegre Hay algo sobre la expedición Que me inquieta Siento mal posada en el estómago Cuanto más nos acerquemos Al tianguel del dragón Más nausea siento Y no solo a casa de nervios Que producto de la emoción ¿Qué me dicen me pasa? Tendría que estar emocionada El viaje va a ser increíble Debería haber ese sentimiento Igual por convencer a Lara Que haga un descanso Y bebamos algo juntas Bueno, esto es una tumba, ¿vale? Aquí hay cosas de De tumba Eso es lo que no quiero hacer Todo el rato Pues son bastante O sea, si las hago todas Me voy a pegar un tiro Pero yo qué sé Tumba descargada Básicamente Todavía estamos cargando El contenido de la tumba Ni siquiera avisas a tu amigo De que has entrado aquí Tú simplemente has entrado Y a callar Vaya, hombre Veo Veo un pequeño Problema de intereses aquí No, ya Bueno, la primera Dio yo Esa era la fácil Toma ya Tumba opcional Tumba del aventurero Adiós Adiós ¿Dónde estoy? Ya no salgo ahí Puedo usarlo como una rampa Ya Lo has pensado Después de haberlo hecho Ahí no hay nada ¿Es esto? Ah Ah, no es eso Mmm Ni Debe de haber una manera De subirla más Mmm Con uno más Valdrá Ahí está Entiendo que ahora puedo llegar Hasta allá sin Bueno, no sé si me va a dejar Saltar con esto en la mano No, no me deja No, no, no Todavía no puedo Vale Joven Es que Es una pena Porque me apetece jugar Pero acabo Acabo de decir Que no iba A A pasarme las tumbas Pero leche Apetece No llega ni de coña ¡Nie! ¡Ah! ¿Hay que bajar? Aquí a lo mejor Hay algo para quemar Ese Sí, debe ser ahí Luego tendremos más adelante Flechas de fuego Y flechas de rollos Y esas cosas A ver A ver Hay que romper algo Simplemente es así empujando Entiendo que empujando debería valer Ah, en serio Si ya, ya lo he visto Es que eso no es nada Ah, que valía con eso Ahora Ahora sí Ah, me lo he cargado ¿No era esto lo que había que hacer? Entiendo que sí, ¿no? Ahora podré tirar ahí un candelabro De estos Ahí va Ah, no No, eso no parece Ah Ah Esa tela parece inflamable Hombre, no sé yo Ya le he tirado uno ¿No? O sea, ¿qué te refieres a otra tela? Inflamable Significa flamable A lo mejor es el ángulo A lo mejor desde aquí Sí que funciona ¿Qué va? Ahora sí Es gracioso como esto O sea Jugablemente tiene sentido Pero luego en la vida real Esto es imposible O sea, tú no ves esta situación Y dices Sí, se hace así Esto es una buena forma Me cago en la leche Me he caído Pero bueno Es un videojuego Muy divertido Se llevó buenas notas En su momento Uy El tercero Tengo entendido Que es bastante mierda Que este Este fue el mejor De los tres estos Que han sacado Bueno, no sé si el segundo Es que no lo sé Del segundo No he visto el gameplay Pero también la gente Decía que era muy bueno El que sé que es El que sé que la gente Ha dicho que es caca Es el tercero Y aquí está Ah, bueno, sí Y de todo esto Te llevabas una cosita ¿Qué me he llevado? De todo esto Restos Solo restos Un par de restos Ah, es verdad Siempre había una tirolina Me tengo que acordar Para no tener que volver atrás Bueno, esta es fácil Más adelante habrá Bichas de estas más complicadas Bueno, está bien De momento Oye, está graciosete ¿Cuánto llevamos? Un momento que lo mire Para no pasarme mucho Llevamos 47 minutos Podría dejarlo aquí, ¿no? Hacer de 40 Algo de 40 Es que hace 45 ya Si es que Si de una hora ya me voy a ir mal De 45, imagínate Ya no te agaches, Clara Bueno, esta pantalla de carga Muy obvia Ya lo sé No puedes sacar el arco Cuando tienes esto puesto Vale A ver, vamos a hablar Con el señor este Aquí había que romper talismanes O no sé cuántos ¡Eludir! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay! Perdón ¿En serio? ¡En serio! Es que no veo lo de la F Jope, que perdón Perdón Que malo soy ¡Ay, lo siento! Bueno, ahora le podré pegar un tiro en la boca Es que ha llevado la antorcha Elúdeme esta Anda, que te da tiempo y todo Doctor No entiendo el chiste Si lo hay No había una piel de lobo Puede que no los vaya a hacer todos Pero al menos dar experiencia Hay algo ahí, ¿eh? ¡Ajá! ¡Bosque de la costa! ¡Mapa encontrado! Si pillas el mapa está todo Anda, fíjate Qué chachipistachi, ¿no? Pero lo que no está Aún así está esto Pero no está el... No está los medallones Eso no está Eso te lo tienes que encontrar tú Con ojo de águila Me hace mucha gracia Mi ironía de decir No, no voy a hacer No voy a hacer nada de eso Y estar todo el rato haciéndolo Pero es que este juego Te insta a explorar, tío ¿Qué le vamos a hacer? Mira, a ver si hay... Ah, no Pensé que era uno Este juego insta a explorar Me lo pasé una vez Y la segunda vez Me lo estoy pasando igual de ¡Eh, conejo! Bueno De momento que podemos disfrutar De la cacería Luego no sirve para nada Tengo entendido Que luego no vale para nada Se explora mucho así al principio Pero luego Bueno, eso No es explorar ¿Para qué? Explorar Me refiero a cazar Vale Esto igual me dirá Que no puedo abrirlo, ¿no? ¿Me deja mejorar ahora? No No me deja mejorar todavía ¡Qué mal! Ahora falta Que pase algo En la aventura Ay, quería coger eso Sí, sí Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina Es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños Y dudando viendo los restos Diría que les pasó lo mismo Que a nosotros Eran supervivientes Increíble Esperemos no convertirnos En asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Vaya Vaya Juntos ¿Cómo aguanta eso, tío? Es un palo Mierda No puedo hacer fuerza Hay que mejorarla Necesito algo más resistente Para girarla Por aquí debe de haber algo Increíble Ahora me dirá De mejorarla, ¿no? Puedo mejorar el pico Ahora Piénsalo bien Piénsalo bien Antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero Y esta expedición Puedo recuperarlo Vale, este está a punto El del divorcio Windman no me abandones Carta de acuerdo No sé cómo ha podido Mejora persona tan interesada Puedo recuperarlo Me quedo por 10 Y si te doy un penique Has estado conmigo Desde que no era nadie Sabes muy bien De lo que soy capaz No he perdido la magia Simplemente estoy pasando Una mala racha ¿No te das cuenta? Estoy a punto de encontrar algo Lara, ¿te acuerdas de ella? Mi protegida Tiene datos que disparan Sus teorías Porque cada vez de mi experiencia Yo soy protagonista Frente las cámaras Y algo se le va a mencionar A mi nombre Si todo lo sabe bien El programa va a ser un éxito Después de esto Quieres relajarme Permeto que no me enfrente de ti Pero por favor espera Ese tipo de publicidad Puede perjudicar mi imagen Por favor Sí, es mal tío ¿No? Este hombre da bastante asco ¿Cómo ha llegado ahí tu cuaderno? ¿Lo has puesto tú? A ver, al final sol Pues como todas Vale Restos Utilizados Restos recogidos Para utilizar las armas Y herramientas ¿Cómo se hace? Ah, sí Haciendo click Vale Esta De momento no tengo más Vamos ¿Y el arco no me deja? Voy a poner De seguramente Mola más en realidad Recuperar fechas No me interesa tampoco Restos adicionales Sí Esto bien Eso bien Vale Ahora sí que Creo que lo vamos a dejar aquí Esto no No puedo mejorarme el arco Ah, mira Si ves Sí que puedo Ah, mira Puedo atuendos Que no me lo voy a cambiar Porque Según el lore Tengo que pasármelo Según el arco Sí que vamos a mejorarlo Ah, no tengo un buen Entendez Lástima Cuervo enrollada Aumenta el alcance de tiro Reforsar las palas Vale Eh Pues nada Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Coximadamente Bueno, vamos a abrir esto de momento Ya que puedo A lo mejor vuelvo y recojo aquella o lo que sea ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo a todo y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós... Adiós, adiós... Adiós, adiós... Adiós, adiós... Adiós, adiós...